Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Voces del Senado. Un saludo para los compañeros de la Mesa de Trabajo y los buenos días a todos nuestros oyentes quienes se conectan a esta hora por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Elfi, buenos días. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de los proyectos que están radicados en este momento en el Senado de la República. Estaremos hablando de reforma pensional y diferentes proyectos que los senadores han presentado al legislativo. Iniciemos, Enrique, con el tema de la reforma pensional. Nuestro compañero Rodrigo Elías Meléndez realizó una nota explicándole a todos los colombianos lo más importante de esta reforma. Compañeros, muy buenos días. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, radicó en el Congreso de la República la reforma pensional, cambio por la vejez. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explica algunos apartes de la reforma. Con la reforma pensional se propone un cambio estructural hacia un verdadero sistema intergeneracional y compensatorio, con el cual se establecería la obligatoriedad de que todo aquel que devenga hasta tres salarios mínimos, debe primero cotizar a colpensiones. Con ello, se pretende aumentar significativamente los afiliados a esta y se logra que los jóvenes o los nuevos trabajadores entren a contribuir con los pagos de las pensiones. El presidente Gustavo Petro señaló, queremos que todo adulto mayor tenga su pensión y señaló que lo que se propuso en la ley 100 en materia pensional no se ha cumplido. Esta es una ley para las mujeres que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto de tiempo de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión. La promesa hecha hace varios años, en 1993, 30 años exactamente, no se cumplió. En vista de que el presidente Petro hizo mucho énfasis en que esta reforma pensional beneficia sobre todo a las mujeres, hablamos con dos senadoras de la República. La senadora Jael Quiroga, de la Unión Patriótica, se mostró muy emocionada señalando que esta es una reforma pensional que llega a los más pobres. Estoy muy entusiasmada con esa reforma pensional porque el presidente tiene realmente la concepción de que los derechos los debe garantizar el Estado, no el mercado, porque el capitalismo lo que vuelve todo es mercancía, por supuesto, y esa es la ley 100 con la salud, por ejemplo, con las pensiones. Ahora, esta propuesta de garantizar el Estado a todos los mayores, una pensión pequeña porque sea, pero es una pensión sostenida en la productividad. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo algunos reparos a la iniciativa. La reforma pensional tendrá cuatro pilares fundamentales. El solidario, mediante el cual todas las personas mayores de 65 años recibirán una renta mensual de 223,800 pesos. El segundo pilar es el pilar semicontributivo, donde se encuentran las personas mayores de 65 años que tienen un mínimo de 150 y un máximo de 999 semanas cotizadas en colpensiones o tienen ahorros en su cuenta individual en fondos privados, pero no les alcanza para pensionarse. Recibirán una renta vitalicia más los 223,800 pesos que reciben los del pilar solidario. El tercer pilar es el contributivo. Allí están todas las personas que están afiliadas al sistema. Colpensiones tomará las pensiones de las personas que ganan hasta tres salarios mínimos. Los que ganen más de tres salarios mínimos serán pensionados por los fondos privados. Y el cuarto pilar es el de ahorro voluntario, en el cual todos los que tengan grandes salarios podrán ir haciendo aportes voluntarios para obtener al final una mejor pensión. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. La senadora Berenice Bedoya radicó un proyecto, Enrique, sobre el ICMA. ¿Qué significa ICMA? El FI, el ICMA es el Instituto Cualificado en Mercadeo Agropecuario. Este es un proyecto que radicó la senadora con el que se busca ayudar a los agricultores colombianos en la venta de sus productos a un precio justo y sin intermediarios. Pero dejemos que sea la misma senadora Bedoya quien nos cuente más al respecto. Bueno, el ICME es una deuda histórica que tenemos con los campesinos. Cuando se abolió, desapareció el IDEMA. Incluso en algunos programas o en algunas intervenciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su campaña, hablaba de cómo volver a revivir el IDEMA. Creo que esta es la deuda histórica que tenemos con los campesinos. El ICMES, Instituto Cualificado de Mercadeo Agrario o Agrícola. ¿Por qué queremos o por qué radicamos este proyecto? Porque desde el campo no debe haber más tercerización. Los campesinos deben sacar sus productos y entregarlos a una entidad que les pueda comercializar estos productos, que los pueda comprar, pero también se los pueda vender desde la calidad del producto para que no pierdan esa calidad, para que puedan seguir trabajando, para que no haya tercerización, para que no se vaya quedando el dinero y que ellos sean siempre los que pierdan. No tanto también en el producto, sino también económicamente, para que sea algo directamente con el campesino. Senadora, el antiguo IDEMA tenía puntos para venderle a los consumidores a un costo más bajo. El nuevo Instituto del ICME que usted estaba proponiendo, ¿también tendría estos puntos? El ICME sería, incluso todavía hay centros de acopio que tuvo el IDEMA y vamos a trabajar con estos, fortalecer los que hay. Hay unos provinciales, incluso todavía en la zona del norte de Antioquia, hay uno que podría facilitar ese mercado por provincia o por regiones y crear donde no hayan estos centros de acopio, poderlos crear para que los campesinos lleguen directamente a la copia o no, que lleguen a venderle a los terceros. Senadora, ya para terminar ese mensaje para todos los agricultores colombianos que le están escuchando a través de voces del Senado. Te lo dije, esta curul es una curul del pueblo, es una curul de una mujer rural que viene del campo y que viene luchando para que los derechos del campesino se dignifiquen y puedan ellos fortalecerse y que Colombia pueda ser todavía más justa, igualitaria, con justicia social y con equidad para los campesinos. Sabemos que si el campo se nos queda solo, va a desaparecer la parte o la mayor parte económica de nuestro país y eso es lo que estamos buscando. Que los campesinos se fortalezcan, pero que también puedan continuar fortaleciendo sus productos desde el inmejo. El fioyente es otro de los proyectos que se radicó en el Senado de la República, es el que tiene que ver con la erradicación con glifosato. Nuestra compañera Nathalie Sánchez tiene toda la información. Enrique, este proyecto de ley liderado por la senadora Esmeralda Hernández de la coalición del Pacto Histórico busca prohibir el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta iniciativa, que es una promesa de campaña del Gobierno Nacional, tiene como objetivo detener los daños ambientales que este compuesto químico causa, además de que se ha confirmado que en realidad este compuesto no ayuda como tal a la erradicación de los cultivos. Escuchemos lo que dijo la senadora Esmeralda Hernández. El proyecto de ley lo que busca es prohibir el uso del glifosato para cultivos de uso ilícito. Es fundamental, sobre todo en este momento coyuntural del país en el que estamos hablando de la consecución de la paz total y de una lucha real y efectiva contra el narcotráfico. Está comprobado que durante décadas la estrategia que se privilegió fue la fumigación con glifosato y que no tuvo ninguna efectividad. Hoy tenemos más cultivos de coca que los que teníamos antes del año 2000, en 1997 teníamos 160 mil, hoy tenemos en el 2021, teníamos 204 mil hectáreas de coca. La inversión que se hace es infinita, se cobija en un falso discurso de lucha contra el narcotráfico, pero hemos visto que no tiene ninguna efectividad. Al contrario, sí tiene efectos negativos que también están comprobados científicamente y que han hecho a 13 países del mundo a tomar la decisión de vetarlo completamente. ¿Por qué? Tiene afectaciones a la salud, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tiene un efecto potencialmente cancerígeno en el ser humano, pero además también está comprobado que causa malformaciones, cáncer, problemas de hueso, problemas en los órganos a los animales y que contamina y acaba con ecosistemas enteros. Hay varias demandas en las que está en curso Colombia, más de 230 demandas hoy y más de 14 condenas en contra del gobierno colombiano por efectos asociados al uso del glifosato. Es decir, sabemos que no es efectivo, no funciona, pero sí tiene impactos negativos en todos los sentidos, social, económico, ambiental y por supuesto a la salud humana. Ahora que nombra el tema de la salud humana como tal y que esto pone en riesgo a los colombianos en muchos aspectos, ¿cree usted que hay una afectación en el tema de la seguridad alimentaria? ¿El uso del glifosato puede perjudicar pues por la siembra que tienen los campesinos en sus espacios y que desintencionalmente, sin querer queriendo, pues termina afectando? Claro que sí, por supuesto, de hecho hay varios casos emblemáticos en Colombia en que organizaciones han demandado porque cuando se fumiga, cuando se aspersa con glifosato, por efectos de la lluvia y del viento, el herbicida se desplaza a cultivos lícitos que los ha terminado matando, ha acabado con cultivos enteros. Entonces, por supuesto que tiene afectaciones a la agricultura porque es un tema que no se controla, que tiene variables no controlables. Hoy el glifosato se utiliza para cultivos lícitos, esa no es la discusión porque ese es un tema controlado y supervisado. Entonces, en la medida en que el país tenga otras alternativas en términos de desarrollo agrario, pues la idea es que el glifosato vaya quedando relegado. Senadora, ¿se implementarían políticas justamente para este tema que usted plantea, esta solución que se haría el tema del glifosato en el tema agrario? Sí, pues digamos acá el proyecto plantea dos cosas, la prohibición, pero también la obligatoriedad de retomar lo que el gobierno Iván Duque dejó de lado, que fue un programa nacional de sustitución, que está comprobado que sí funciona, además las tasas de resiembra son bajísimas y las familias campesinas transitan hacia economías sostenibles, es decir, pasan a la legalidad y transitan a economías sostenibles. La idea es que se financie, que tenga un músculo financiero y que se retome esa sustitución acompañada de la desarticulación de las mafias organizadas. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Y regresamos a Voces del Senado Enrique, otro proyecto radicado esta semana. El que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, dictámenes y demás decisiones de los tribunales internacionales e instancias multilaterales competentes de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y prevenir y sancionar la omisión de estos deberes. El jefe de la diplomacia colombiana, en compañía de la presidenta de la Comisión Segunda, Gloria Flores, lo radicó esta semana en el Senado. Escuchemos al canciller Álvaro Leiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sabe de esta iniciativa y están absolutamente de plácemos. Colombia hoy se constituye con esta presentación de esta ley, la líder en un tema que ha sido dejado de lado, y es que se burlan en lo local de las decisiones internacionales. No más injusticia para los que han sido beneficiados por tribunales y instancias que tienen la competencia fundamental para definir casos muy concretos, de los cuales naturalmente han sido víctimas muchísimos colombianos, declarados inocentes internacionalmente, aquí se les sigue señalando como prófugos, como gente que mantiene violación en estos casos derechos fundamentales. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y en Perfiles de Voces del Senado nos acompaña la senadora Berenice Bedoya. Senadora, muy buenos días, ¿cómo estaba? Buenos días para todos y para Voces del Senado especialmente. Muy buenos días. Bueno, senadora, cuéntenos de su infancia. ¿Quién fue Berenice Bedoya en su juventud? Bueno, les cuento. Yo soy de Antioquia, de un municipio al norte de Antioquia que se llama Yarumal. Nací en el área rural, soy una mujer campesina, una mujer rural. Trabajó y luchó con sus padres. Su papá era un carbonero, su mamá una ama de casa, donde se hizo políticamente en este municipio desde los 14 años hace política y hace 22 años es militante de la organización a la que hoy pertenezco. Contadora pública, una mujer que viene de las bases, que es muy importante porque hizo su bachillerato en un nocturno para poder trabajar en el día, una mujer que vendió empanada los fines de semana, una mujer que hizo aseo en empresas de servicios públicos y que así sacó su carrera adelante, ama de casa. Una mujer que hoy es contadora pública y que un día fue la gerente general de la empresa donde fue aseadora y que ha trabajado y se ha desempeñado en el área pública como auditora, revisora fiscal, como contadora en hospitales, en municipios. Que trabajé en la superintendencia, servicios públicos domiciliarios, trabajé en un área muy bonita que era la de participación ciudadana, lo que me daba espacio para recorrer el territorio, para ayudar a armar esos vocales de control que eran los que, y lo digo con mucha alegría porque ayudar a la comunidad es, creo que es una de las satisfacciones más grandes que tenemos los seres humanos y era enseñarle esos vocales de control de cómo defendían sus derechos en la parte de servicios públicos, del agua e incluso de la misma energía. Bueno, señora, volvamos un poquito a esa juventud, a esa adolescencia. Usted dice que vendía empanadas para ayudarse a pagar el colegio. ¿Cómo fue esa época de colegio? Si era juiciosa. Bueno, estudiaba en la nocturna, tenía que ser juiciosa, pero cuéntanos un poquito. Fui personera en mi colegio, pero me distinguí porque también defendía los derechos de los estudiantes, no solamente los de ese nocturno, sino también de los de la jornada diurna, que eran mucho más jóvenes que yo. Me tocaba defender los derechos incluso de los mismos profesores. Fueron épocas muy bonitas. Cuando empecé a estudiar en mi época de adolescencia, en el mismo colegio que hice mi bachillerato, siempre fue muy reconocida en el colegio y todavía los profesores me recuerdan muchísimo. De cuando fui adolescente que empecé mi bachillerato y después cuando terminé mi bachillerato en el nocturno. Ya que los profesores la recuerdan, ¿ha hablado con algún profesor ya ahorita siendo senadora de la República? ¿Ha hablado con ellos? ¿Qué le han dicho? Sí, y visito mi colegio. Yo todavía voy mucho a mi pueblo y visito mi colegio y ellos viven orgullosos y yo les digo que gracias a la educación que ellos me dieron y el ejemplo de educación que ellos dieron, hoy puedo también estar en el cargo que estoy porque sin educación pues sería un poco más difícil. Pero ellos viven muy orgullosos de mí. Cada que voy a mi pueblo, voy y visito mi colegio. Aparte de visitar el colegio y hacer sus cosas, ¿qué más hacen en Yarumal cuando van? ¿Qué les gusta hacer? Voy al campo y a visitar los campesinos, voy a las veredas, visito los comerciantes del pueblo, visito mi familia. Tengo una hermana que vive en el pueblo pero el resto de familia viven en el campo, entonces también voy y los visito. Estoy con la gente del pueblo. Nosotros vamos a Yarumal, ¿qué podemos encontrar en Yarumal que la senadora nos diga? Yo les recomiendo que vaya a... Yarumal ha sido un municipio muy golpeado por la violencia, no solamente de la parte de la guerrilla sino también del paramilitarismo. Un municipio que todavía está sufriendo el flagelo de la violencia de todos los bandos, de los grupos armados, de todo sentido. Pero es un municipio con una fuerza y un sentido de resiliencia muy grande y venden unas empanadas muy ricas, venden pandeyucas. Miren, las pandeyucas de Yarumal no son como las pandeyucas que podríamos decir de aquí. Las pandeyucas de Yarumal son redonditas, tostaditas, blanquitas. Hay una, hay un sitio muy bonito que es donde están, es como un criadero de... no sabría decir si es criadero porque es como el campo, pero donde hay muchos colibrís. Entonces uno llega, va a este sitio, les da agüita con dulce a los colibrís y ellos todos llegan donde uno. También tenemos un santo, un santo que es el padre Marianito y están... es un santo que yo no sé cómo decirlo. No se dañó después de la muerte, quedó intacto y se llama el padre Marianito. Es un santo que por estar ahí es una ruta turística. Entonces también se puede ir a visitar al padre Marianito. También se puede visitar el puente de Chorros Blancos. El puente de Chorros Blanco, les cuento, fue donde se libró la batalla de la independencia de Antioquia, que también sirvió mucho para la batalla de la independencia de Colombia. Bueno, nosotros siempre decimos a los senadores que tienen que traernos algo de sus regiones, entonces esperamos en nada los pan de yucas. Vamos un poquito a la vida ya de universitaria. Si no hubiera sido contadora, si no hubiera estudiado contaduría, ¿qué le hubiera gustado ser? Hubiera sido como psicóloga o médica. Me gustan mucho las carreras que tienen que ver con la ciencia social. La contaduría no tiene nada que ver. Es más, yo estudié contaduría porque no había más que estudiar, porque como hacía aseos en una oficina y empanadas, a mí no me alcanzaba para ir hasta una ciudad que era medellín a dos horas y media de Yarumal a estudiar y menos pagarme una carrera tan costosa como son las de las de medicina o de las de las ciencias sociales. Bueno, senadora, un domingo en familia, ¿cómo es? ¿Qué hacen? Un domingo es viendo televisión en la cama con mis hijos y con mis nietas, viendo Netflix o viendo películas de Caracol y RCN porque la verdad no veo más canales, no veo sino de RCN o Caracol, Caracol veo más que RCN o el Canal 1. Bueno, hago oficio porque yo creo que también descansar no es echarme en una cama a dormir sino cambiar de actividad, eso también es descansar. Cocino, no me gusta mucho cocinar pero a mis hijos les gusta que les haga los fríjoles o el sacocho o que compremos arepita para que comamos con chicharrón. Bueno, allá iba, le iba a preguntar qué es lo que mejor le queda, pero ya nos dijo que los fríjoles como buena paisa. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en perfiles de Voces del Senado. A usted, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para estos espacios. Por acá los micrófonos siempre están abiertos para usted, muchas gracias. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Otro de los proyectos que se erradicaron ante la Secretaría del Senado lo hizo el senador Marcos Daniel Pineda. Él radicó el proyecto One Health. Elfi, ¿de qué se trata este proyecto? Así es, Enrique, eso se trata de una sola salud que busca que nuestro país adopte un enfoque integral para equilibrar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. El senador dijo que Colombia necesita entender la correlación entre la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la salud pública, y generar un marco normativo que integre estos conceptos con el fin de evitar enfermedades provenientes de animales como el COVID-19. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy domingo 26 de marzo, Enrique. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez, Alexander Ariza, Elfi del Rosario Galeano, Rodrigo Elías Meléndez, Eduardo Hooker, diseño de Natalia López, fotografía César Leonardo Vargas y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos el próximo fin de semana en Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Feliz domingo para todos y todas. Y para todes. La educación del campesino es prioridad y en esto Yarumal, atrás nunca se queda. Aquí los niños tienen transporte gratis, de la vereda a la escuela y de la escuela a la vereda. Es el momento Yarumal, Yarumal es el momento. La tierra de Epifanio Mejía, del padre Marianito y la bella capital del norte del departamento. A ver María. Ahí las mujeres bonitas, 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 son de Yarumal. Y el pueblo más pujante del norte antioqueño, es Yarumal. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín O LA BO turtle Él vive por la 식으로 El que va a ser feliz El que va a ser feliz Obذca Es triste